El hombre perro se acurrucó pesadamente sobre los pies de Sophie cuando ésta retomó la costura. Tal vez esperaba que consiguiera quitarle el conjuro si permanecía cerca de ella. Cuando un hombre grande y con barba pelirroja irrumpió en la habitación con una gran caja llena de cosas y se quitó la capa de terciopelo para convertirse en Michael, el perro hombre se levantó y movió la cola. Dejó que Michael le acariciase y rascara las orejas. Espero que se quede con nosotros, dijo Michael. Siempre he querido tener un perro. En cuanto Howl oyó la voz de Michael, bajó envuelto en la colcha marrón de su cama. Sophie dejó de coser y agarró con cuidado al perro. Pero el animal también se mostró cortés con Howl. Y tampoco puso objeciones cuando Howl sacó una mano por debajo de la colcha para acariciarle. ¿Y bien? Dijo Howl, despidiendo nubes de polvo al conjurar más pañuelos. Lo tengo todo, dijo Michael. Y estamos de suerte, Howl. Hay una vieja tienda a la venta en Market Shipping. Antes era una sombrerería. ¿Crees que podríamos trasladar ahí el castillo? Howl se sentó en un taburete alto, como un senador romano, con su túnica y reflexionó. Depende de cuánto cueste, dijo. Me tienta la idea de cambiar hasta allí la entrada de Port Haven, pero no será fácil. Habría que mover a Calcifer porque allí es donde estará realmente. ¿Qué dices tú, Calcifer? Hará falta una operación muy cuidadosa para trasladarme, dijo Calcifer. Había palidecido varios tonos con solo pensarlo. Creo que deberías dejarme donde estoy. Así que Fanny ha puesto en venta la tienda, pensó Sophie, mientras los otros tres seguían hablando del traslado. Ahí se veía la poca integridad que tenía Howl. Pero lo que más le preocupaba era el extraño comportamiento del perro. Aunque Sophie le había dicho muchas veces que no podía quitarle el conjuro, parecía que no quería irse. Tampoco quería morder a Howl, y dejó que Michael le sacara de paseo por Port Haven aquella noche y a la mañana siguiente. Al parecer su objetivo era formar parte de la casa. Yo en tu lugar me volvería a Upper Folding para conquistar a Letty cuando se recupere de lo de Howl, le dijo Sophie. Howl se pasó todo el día siguiente entrando y saliendo de la cama, cuando estaba acostado. Michael no hacía más que subir y bajar escaleras. Cuando estaba levantado, Michael corría de acá para allá, midiendo el castillo con él y colocando puntales de metal en las esquinas. Mientras tanto, Howl no dejaba de aparecer envuelto en su colcha y levantando una polvareda para hacer preguntas y anunciar cosas, casi siempre para halagar a Sophie. Sophie, como has encalado todas las paredes y has cubierto las marcas que hicimos cuando inventamos el castillo, ¿serías tan amable de decirme dónde estaban las marcas de la habitación de Michael? ¿Howl? No, dijo Sophie, cosiendo el septuagésimo triángulo azul. No sé dónde estaban. Howl estornudó pesarosamente y se retiró. Al poco volvió a aparecer. Sophie, si compramos esa tienda, ¿qué venderíamos? A Sophie le pareció que ya estaba harta de sombreros. Nada de sombreros, dijo. Ya sabes que se puede comprar la tienda, pero no el negocio. Concéntra tú malvadamente en este asunto, dijo Howl. O piensa un poco, si es que sabes. Y volvió a marcharse escaleras arriba. A los cinco minutos volvió a bajar. Sophie, ¿tienes alguna preferencia sobre las otras entradas? ¿Dónde te gustaría que viviéramos? Sophie pensó inmediatamente en la casa de la señora Fairfax. Me gustaría una casa bonita con muchas flores, dijo. Ya veo, dijo Howl y volvió a marcharse. Cuando apareció, ya se había vestido. Según los cálculos de Sophie, aquella era la tercera vez. No le dio importancia hasta que Howl se puso la capa de terciopelo que había usado Michael y se convirtió en un hombre barbudo, pelirrojo y pálido, que se llevaba un gran pañuelo rojo a la nariz y tosía. Se dio cuenta de que Howl iba a salir. Te vas a poner peor, le dijo. Me voy a morir y después lo sentiréis mucho, dijo el hombre barbudo y salió con el pomo señalando hacia el verde. Michael tuvo tiempo de trabajar en su conjuro durante una hora. Sophie llegó a su triángulo azul, número 84. Hasta que el hombre regresó, se quitó la capa de terciopelo y se convirtió en Howl, que tosía con más fuerza que nunca y se compadecía de sí mismo todavía más. —He comprado la tienda, le dijo a Michael. Tiene un cobertizo muy útil en la parte de atrás y una casa al lado, y me he quedado con todo, pero no tengo muy claro con qué lo voy a pagar. —¿Por qué no con el dinero que conseguirás si encuentras al príncipe Justin? —preguntó Michael. —Se te olvida, gimió Howl, que el propósito de esta operación es precisamente no buscar al príncipe Justin. Vamos a desaparecer. Y subió por las escaleras tosiendo hacia la cama, donde al poco tiempo empezó a estornudar, haciendo temblar las vigas para llamar la atención. Michael tuvo que dejar el conjuro y correr escaleras arriba. Sophie hubiera ido, pero el perro hombre se entrometía en su camino cada vez que lo intentaba. Aquello era otro aspecto de su extraño comportamiento. No le gustaba que Sophie hiciera nada por Howl. A ella le pareció muy razonable. Cogió el triángulo número 85. Michael bajó de buen humor y se puso de nuevo con su conjuro. Estaba tan contento que mientras trabajaba, se unió a Calcifer en su canción sobre la sartén y charlaba con la calavera igual que hacía Sophie. Vamos a vivir en Market Shipping, le dijo a la calavera. Podría ir a ver a mi Letty todos los días. ¿Por eso le has dicho a Howl lo de la tienda? Le preguntó Sophie mientras enhebraba la aguja. Ya iba por el triángulo número 89. Sí, contestó Michael. Letty me habló de ella cuando pensábamos en cómo seguir viéndonos. Yo le dije... Le interrumpió la llegada de Howl que bajaba las escaleras envuelto en su colcha. Esta es definitivamente mi última aparición, grasnó a Howl. Se me ha olvidado deciros que mañana van a enterrar a la señora Pensteadman en su finca cerca de Porthaven. Y que necesito que este traje esté limpio para entonces. Howl sacó el traje gris y escarlata de debajo de la colcha y lo dejó caer sobre el regazo de Sophie. ¿Te preocupas del traje equivocado? Le dijo Sophie. El que me gusta a mí es este, pero no tengo fuerzas para limpiarlo yo mismo. No tienes que ir al funeral, ¿no? Le preguntó Michael preocupado. Ni se me ocurriría dejar de asistir, dijo Howl. Fue la señora Pensteadman quien me hizo el mago que soy. Tengo que presentarle mis respetos. Pero estás peor de la tos, dijo Michael. El mismo se lo ha buscado, dijo Sophie, al levantarse y andar por ahí de paseo. Howl adoptó inmediatamente su expresión más noble. Estaré bien, gimió. Siempre que me mantenga alejado de la brisa marina. La finca de Pensteadman es un lugar inclemente. Los árboles están todos vencidos por el viento y no hay ni un refugio en millas a la redonda. Sophie sabía que buscaba su compasión. Soltó un bufido. ¿Y la bruja? Preguntó Michael. Howl tosió penosamente. Iré disfrazado, probablemente de cadáver, dijo, arrastrándose hacia las escaleras. Entonces, ¿te hace falta una sabana blanca en lugar de este traje? Le dijo Sophie. Howl siguió subiendo las escaleras sin contestar y Sophie no protestó. Ahora que tenía el traje encantado en su poder, no quería perder la oportunidad. Sacó las tijeras y cortó el traje gris y escarlata en siete piezas de distinto tamaño. Aquello bastaría para desanimar a Howl. Luego se puso a coser los últimos triángulos del traje azul y plateado. Casi todos trocitos alrededor del cuello. Se había quedado muy pequeño. Parecía que no le sentaría bien ni siquiera al paje de la señora Penstedman. Michael le dijo, date prisa con ese conjuro. Es urgente. Ya me falta poco, respondió Michael. Media hora después, fue tachando los ingredientes de la lista y dijo que creía que estaba listo. Se acercó a Sophie llevando en la mano un cuenco con una pequeña cantidad de polvo verde en el fondo. ¿Dónde lo quieres? Aquí, dijo Sophie, cortando los últimos hilos. Echó a un lado al perro hombre dormido y colocó el traje de talla infantil en el suelo. Michael, con el mismo cuidado, inclinó el cuenco y espolvoreó la sustancia sobre cada centímetro de tela. Los dos esperaron con ansiedad. Pasó un momento. Michael suspiró aliviado. El traje comenzaba a estirarse poco a poco. La contemplaron mientras crecía, hasta que por un lado se subió sobre la pelambrera del perro hombre y Sophie tuvo que retirarlo un poco para hacerle sitio. Al cabo de cinco minutos estuvieron de acuerdo en que el traje volvió a ser del tamaño de Howl. Michael lo recogió y con mucho cuidado sacudió el polvo restante sobre el fuego. Calcifer se alteró y protestó. El perro hombre se estremeció en sueños. ¡Cuidado! exclamó Calcifer. Era un conjuro muy fuerte. Sophie cogió el traje y subió las escaleras de puntillas. Howl estaba dormido sobre las almohadas grises, mientras sus arañas se afanaban en construir nuevas telas a su alrededor. Dormido tenía un aspecto noble y triste. Sophie avanzó cojeando para colocar el traje azul y plateado sobre el viejo arcón junto a la ventana, intentando convencerse de que el traje había dejado de crecer desde que lo cogió. De todas formas, si te impide que asistas al funeral, tampoco sería mala cosa, murmuró mientras miraba por la ventana. El sol descendía sobre el primoroso jardín. Allá había un hombre alto y moreno que miraba con entusiasmo una pelota roja hacia el sobrino de Howl, Neil, que tenía un aspecto de paciente sufrimiento sujetando un bat. Sophie supo que el hombre era su padre. Otra vez cotillando, oyó decir a Howl, Sophie se volvió inmediatamente sintiéndose culpable y vio que estaba todavía medio dormido. Tal vez creyera que era el día anterior porque dijo, «Enseñame a librarme del aguijón de la envidia. Eso forma parte de los años pasados. Amo a Gales, pero Gales no me ama a mí». A Megan le corrió la envidia porque ella es respetable y yo no. Luego se despertó un poco más y preguntó, «¿Qué haces?» «Te he traído el traje nada más», dijo Sophie y se alejó cojeando a toda prisa. Howl debió de quedarse dormido. No volvió a bajar aquella noche. A la mañana siguiente, cuando Sophie y Michael se levantaron, no le oyeron removerse. Tuvieron mucho cuidado para no despertarle. A ninguno de los dos le parecía una buena idea que asistiera al funeral de la señora Penstedman. Michael salió sin hacer ruido a las colinas para que el perro hombre corriera un poco. Sophie se movía de puntillas mientras preparaba el desayuno, confiando en que Howl siguiera dormido. Cuando Michael regresó, no había ni rastro del mago. El perro hombre estaba muerto de hambre. Sophie y Michael rebuscaban por los armarios algo que pudiera comer un perro cuando oyeron a Howl bajar muy despacio los escalones. Sophie, dijo con voz acusadora, estaba de pie sujetando la puerta que daba a las escaleras con un brazo que quedaba totalmente oculto en una inmensa manga azul y plateada. Los pies en el mismo escalón estaban ocultos bajo la parte de abajo de una gigantesca chaqueta azul y plateada. El otro brazo no asomaba ni de lejos por la otra enorme manga. Sophie distinguió el contorno de ese brazo, haciendo gestos bajo los arremolinados volantes del cuello. Detrás de Howl, las escaleras estaban cubiertas de tela azul y plateada hasta su habitación. —¡Ay, madre! —dijo Michael. —Howl, ha sido culpa mía. Es que… —¿Culpa tuya? —¡Tonterías! —dijo Howl. —Puedo detectar la mano de Sophie a una milla de distancia. Y hay varias millas de traje. Sophie, querida, ¿dónde está mi otro traje? Sophie sacó precipitadamente los trozos del traje gris y escárlata del armario de las escobas donde los había escondido. Howl los estudió. —Ah, pero si queda algo —dijo. Creí que a estas alturas sería demasiado pequeño para verlo. —Dámelo. Los siete trozos. Sophie extendió el montón de ropa gris y escárlata hacia él. Howl, tras buscar un momento, consiguió encontrar su mano entre los muchos pliegues de la manga azul y plateada y sacarla por un agujero entre dos enormes puntadas. Cogió el traje. —Ahora —dijo—, voy a prepararme para el funeral. Os pido a los dos, por favor, que no hagáis absolutamente nada mientras tanto. Veo que Sophie está en plena forma y me gustaría encontrar esta habitación de su tamaño normal cuando vuelva a entrar en ella. Avanzó con dignidad hacia el baño inmerso en azul y plateado. El resto del traje lo siguió, arrastrándose por los escalones y por el suelo de la habitación. Cuando Howl estuvo dentro del cuarto de baño, casi toda la chaqueta estaba en la planta baja y los pantalones apenas asomaban por las escaleras. Howl entrecerró la puerta y fue tirando del traje poco a poco. Sophie, Michael y el perro hombre se quedaron observando cómo la tela azul y plateada avanzaba metro a metro por el suelo, decorada de vez en cuando con un enorme botón plateado del tamaño de una rueda de molino y de puntadas enormes, irregulares, como hechas con una soga. Habría casi una milla en total. Me parece que el conjuro no me salió muy bien, dijo Michael cuando el último dobladillo desapareció por la puerta del cuarto de baño. Y mira que te lo ha hecho notar, dijo Calcifer. Otro tronco, por favor. Michael le echó otro tronco a Calcifer. Sophie alimentó al perro hombre. Pero ninguno de los dos se atrevió a hacer mucho más, excepto desayunar de pie, un poco de pan y miel hasta que Howl salió del baño. Apareció dos horas más tarde, envuelto en una nube olorosa y de conjuros cítricos. Iba todo de negro. El traje era negro, las botas eran negras y el pelo también era negro, del mismo negro azabache que el pelo de la señora Angorian. Su pendiente era largo y negro. Sophie pensó que ese color de pelo sería en honor a la señora Penstedman. Estuvo de acuerdo con ella en que el pelo negro le sentaba bien. Pegaba mejor con sus ojos verde cristal, pero no dejó de preguntarse cuál de los dos trajes sería aquel. Howl se conjuró un pañuelo negro y se sonó la nariz. La ventana retembló. Cogió una rebanada de pan con miel de la mesa y llamó al perro hombre que le miró dubitativo. —Sólo quiero que te quedes donde pueda verte bien —le dijo Howl con voz ronca. Seguía teniendo un mal resfriado. —Ven aquí, bonito. Mientras el perro se arrastraba receloso hacia el medio de la habitación, Howl añadió. —No encontrarás el otro traje en el baño, doña Fisgona. No volverás a tocar mi ropa nunca más. Sophie detuvo su avance de puntillas hacia el baño y vio cómo Howl caminaba alrededor del perro comiendo pan con miel y sonándose la nariz alternativamente. —¿Qué os parece esto como disfraz? —preguntó. Movió el pañuelo negro hacia Calcifer, se inclinó hacia el suelo para ponerse de rodillas. Casi en el mismo momento en que empezó a moverse, desapareció. Para cuando llegó al suelo, se había convertido en un céter color caramelo, igual que el perro hombre. El perro hombre se quedó totalmente sorprendido y sus instintos lo dominaron. Se le erizó el pelo, bajó las orejas y se puso a gruñer. Howl le siguió la corriente, o tal vez sintiera lo mismo. Los dos perros idénticos caminaron en círculos uno alrededor del otro, mirándose con ojos encendidos, gruñendo, alerta y preparados para luchar. Sophie agarró por la cola al que creyó que era el perro hombre. Michael intentó sujetar al que creyó que era Howl. Howl se convirtió a toda prisa en sí mismo. Sophie se encontró con una persona alta y negra de pie delante de ella y soltó la parte de atrás de la chaqueta de Howl. El perro hombre se sentó a los pies de Michael, con una mirada trágica. Muy bien, dijo Howl. Si puedo engañar a otro perro, puedo engañar a cualquiera. En el funeral, nadie se fijará en un perro callejero que levanta la pata contra una tumba. Se acercó a la puerta y movió el pomo hacia el azul. Espera un momento, dijo Sophie. Si vas al funeral como un zéter, ¿para qué te ha molestado en vestirte todo de negro? Howl levantó la barbilla y puso una expresión noble. Por respeto a la señora Pensteadmon, dijo abriendo la puerta. Le gustaba que pensáramos en cada detalle. Y salió a las calles de Port Haven. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.